del hallazgo del cuerpo de Roberto Viegas Bordeira, este hombre de 74 años que era intensamente buscado en un principio por sus familiares. Él salió el martes pasado de su vivienda y de allí no se supo nada más de su paradero. Desde allí empezó esta búsqueda intensa por parte de sus familiares, lo que luego después la policía también empezó a hacer lo suyo. Vino este llamado que alertó que podría haber sido interceptado en el Corredor del Oeste y dando datos que podría estar también en los barrancos. El ex autódromo que se encontraba. Inmediatamente comenzó la búsqueda la semana pasada, varios días, trabajando con canes especiales, trabajando también con drones personal de la policía de Mendoza, rastrillando toda la zona. Este empresario de 74 años, dueño de un hotel, gran jugador de fútbol en la época de fines de los 60, principios del 70, jugó en Luján Sport Club. Recién veíamos allí una foto con parte de sus compañeros de equipo, una época gloriosa del fútbol mendocino. Este era Roberto Viegas Bordeira en su época, gran jugador como marcador central aquí en la provincia de Mendoza. Bueno, nos vamos al móvil, Silvia. Nuevamente te damos la bienvenida para contar más detalles de este hallazgo. Muchas gracias. Bueno, primero les voy a decir dónde estamos ubicados. Para que vean a mis espaldas está la rotonda del Corredor del Oeste, justo en el límite de Luján de Cuyo con Godoy Cruz. Este es el lugar, para que ustedes tengan una idea, donde empezó a hacer los rastrillajes la policía. Ya yendo hacia el pie de monte, se encontraron con el cuerpo que sería, vamos a decir, aunque el fiscal Torres ya lo confirmó de que es el cuerpo del empresario desaparecido, vamos a decir sería porque todavía falta la parte que tiene que ver con el cuerpo médico forense, la parte de la necropsia. Este señor, como ustedes comentaban, desapareció de su domicilio el pasado martes. Entonces, aparentemente habría ido a comprar cigarrillos, habría sido interceptado en su C3. Luego apareció un día después el C3 totalmente incendiado en la zona del Pozo, a unos 5 kilómetros de la zona de los barrancos. A partir de ese día comenzaron los rastrillajes en todo el sector, incluido donde estamos ubicados ahora, que es justamente en frente de Palmares, en frente del barrio Palmares donde residía Roberto Beigas Bordeira. Entonces es una zona muy corta la que tendría que haber transitado hasta tanto haya sido interceptado, según lo que se presume. Aquí es el lugar donde se halló el cuerpo. Bueno, ahí está. Entonces, en un rato vamos a tomar nuevamente el contacto con vos, Silvia. El lugar, ¿no? La descripción del lugar donde se encuentra. Y esto que decía, si bien el fiscal Carlos Torres ya dijo que el cuerpo pertenece a Roberto Beigas Bordeira, bueno, faltan los términos, los estudios pertinentes del cuerpo médico forense para terminar de determinar justamente. A ver, no sé si tengo el contacto nuevamente. Silvia, ¿nos escuchás? Sí, los escucho, Gisela. Sí, ahí está. Les comentaba de que el rastrillaje también se hizo en este sector, atentos a un llamado al 911, que había dicho que habrían visto el momento en el que era ultimado Roberto Beigas Bordeira. Sí. Y es por ese motivo que los policías se desplazaron hasta este lugar, continuaron durante todas estas jornadas con los rastrillajes, hasta que finalmente dieron con el cuerpo muy cerca de lo que sería el corredor del oeste, pero adentrándose a la zona del Piedemonte. Obviamente nosotros por tema de seguridad no nos han permitido acercar, están totalmente vallados por policías. En el lugar se encuentra el fiscal de homicidios Carlos Torres, que es el mismo fiscal quien se encontraba en el lugar del triple crimen minutos antes, cuando fue hallado el cuerpo y se enteraba, justamente estando la prensa presente, de este hallazgo y nos daba aviso de que se había encontrado el cuerpo de un hombre en las inmediaciones del barrio de Palmares. Justamente, reitero, en el límite entre Godoy Cruz y Luján de Cuyo, en esta gran rotonda que se encuentra en el lugar. A partir de ese momento, después que se encontró el cuerpo, fueron llamados los familiares para que hicieran un reconocimiento, y es por ese motivo que ya se puede decir que es justamente el cuerpo del empresario buscado. Fue ardua la tarea por parte de los investigadores, por parte de los policías que hicieron el rastrillaje, con perros, con caballería, con drones, inclusive con motocicletas para poder andar en este difícil terreno y encontrar y poder dar con el cuerpo de esta persona que había estado desaparecida por varios días.